Estamos a día miércoles 13 de diciembre. Quiero comentarles que el domingo de la mañana una comisión policial se presentó en mi domicilio. Me invitaron a ir a la delegación de la policía antiterrorista. Antiterrorista. Cita en la calle Cavia 3300. Atrás del Carrefour que está en Salguero y Figueroa de Conta. Acá está la citación. Y entonces me hicieron decir que yo había hecho intimidación pública. A mí me acusan de intimidación pública porque denuncio un atentado contra el presidente, posible atentado contra el presidente de Ucrania. Había 10 mandatarios, hasta el rey de España estaban. Yo calculo que era para el presidente de Ucrania. Entonces les tuve que explicar todo, como en el video lo muestro, pero detalle por detalle. A la división antiterrorista de la policía federal. Lo importante de todo esto es que me pedían pruebas. Yo les mostré que en el video aparecen estos chapones. Estos chapones tienen más o menos un largo de 1 metro 50, 50 centímetros de ancho y están llenos de agujeros. Hemos hecho una filmación in situ porque ahora no están más sueltos como estaban acá. En el momento que hice el video, el día 7 de diciembre, había 14 de estos chapones sueltos. O sea, que estos chapones se pueden colocar de esta manera y con un revólver puedo disparar. O puedo, a través de los agujeros de chapón, colocar el caño de salida de una UCI. Con lo cual, la UCI, al colocar el caño en uno de esos agujeros, como muestro después en el video con una lapicera, lo hago, en cualquier posición, yo puedo llevar ese chapón hacia adelante, que me sirve de escudo, y puedo meterme a sangre y fuego en el Teatro Colón o en el Palacio de Justicia, que eran los dos lugares donde podía haber hecho un atentado. Había 14 chapones sueltos. Ahora fuimos, hemos firmado, están todos perfectamente abulonados. Y eso es una demostración de que el atentado fue abortado porque nuestro video lo denunció antes. Capaz que los chiitas nos vienen a buscar a nosotros. Pero es otro tema. Lo que sí quiero decirle al juez Lijo, porque el que me citó fue el juez Lijo, amigo de Eduardo Feynman, amigo de Eduardo Feynman, esta es una... Un saludo de fin de año del laboratorio Pfizer. Laboratorio Pfizer. Lijo, la concha de tu madre. ¿Sabés por qué Pfizer me manda un saludo? Porque yo fui uno de los tres mil voluntarios de la vacuna contra el COVID. Porque mis amigos se morían, pelotudos. Por eso me ofrecí. Y vos me venís a mí a llevar arrestado a una división antiterrorista que no tenían la más puta idea de que había chilenos palestinos, musulmanes, viviendo en Buenos Aires. Infeliz de mierda. Te pido una cosa, Lijo. Vos sos juez. ¿Por qué no mostrás tu calendario de vacunación? Esta vacuna la hicieron porque fui uno de los tres mil que llegaron. Yo quiero que me mostres tu calendario de vacunación. A ver si vos no te colaste también, como hizo Fernández y Berbicki y otros hijos de puta. Mostralo. Ponése a la Feynman, ese alcahuete de mierda que tenés vos en la Nación Más y que muestre tu calendario de vacunación. Dijo, mostrame que no te vacunaste privilegiadamente, que no saltaste la fila, que no robaste las vacunas. Bueno, me vinieron a buscar a las 10 de la mañana, me largaron a las 6 de la tarde, no pude permanecer ni ingresar al baño, no me dejaron buscar comida, no me dejaron llevar los remedios porque yo soy un pendejo de 75 años que aprendió a bailar el rock and roll en la época de Miss Pregner. Consumo remedio, ni siquiera eso me dejaron. Lijo, compadre, carará, ya saben lo que sigue.